Bueno, en primer lugar, informar que somos autosuficientes en maíz blanco. De ayer también recibí el informe de que ya logramos la autosuficiencia en frijol. Se está mejorando el precio a los productores, hay un precio de garantía para el maíz que se ha incrementado. Estamos apoyando a productores de maíz como nunca, se va avanzando en la entrega de fertilizantes. Hay que tomar en cuenta que es un porcentaje la tortilla que se vende en las tortillerías. Se analiza también lo de los precios para buscar tener la información completa, porque debemos partir de datos reales. ¿Y se podría tomar en cuenta como un alimento prioritario? Ah, no, es fundamental. Sin maíz no hay país y la tortilla es importantísima para la alimentación. Entonces, sí está por eso en la canasta básica, estamos cuidando que no aumente el precio. Lo que no queremos es repartir subsidios a diestra y siniestra y que ese subsidio no le llegue al consumidor. Pero vamos a seguir procurando que no aumente el precio de las tortillas. Además, yo mido el incremento del salario a partir del precio de la tortilla. Son varios factores. Es lo que estamos haciendo, que no aumente el precio de los combustibles. Eso ayuda mucho. Que no le aumente a los tortilleros el precio del maíz o de la harina de maíz. Luego, que haya producción. Entonces, sí estamos viendo este asunto.